¿Cómo están queridos amiguitos? Hoy vamos a recordar el segundo mandamiento. Santiago, por favor, acompáñenos. Segundo mandamiento. No te harás imagen de ninguna semejanza que está arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Desde la tercera y cuarta generación de los que me aborren a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Exactamente, amiguitos. Dios nos dice que no debemos hacer ídolos. No debemos usar estatuas, cuadros, joyas o cualquier cosa que represente a Dios. No debemos dejar que las cosas físicas nublen nuestro entendimiento en la adoración a Dios. Y por último, en el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 18, dice Que no debemos adorar a los ángeles o a santos. En lugar de ello, debemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y con este mensajito les deseamos un feliz sábado.